La tasa de éxito de la inseminación conyugal es en torno a desde un 8 a un 20 por ciento, mientras que la tasa de inseminación con semen de donante podemos encontrarnos una taza desde un 20 a un 28 por ciento. Y la tasa de matJE date se capirá sobre todo耐stellar a lansura, Posso Founder?